Tu sabes, mi corazón ya no puede contar ese amor Tengo que hablar, ya no puedo contar, me estrangula con fuerza el dolor Estás aquí, necesito decir, me he dejado llevar por amor Para que sales herida, quiero que escuches amiga Es que si a mi confesió, el prometido lo que nunca cumplió Me ha engañado este corazón, que nunca más sentiría la ilusión De soñar en sus brazos y yo, sé que este amor es prohibido Porque no es correspondido, y es donde tienes amor ¿Por qué callar es morir? Si no hay amor es fuerte fingir Me enamoré, no puedo decir que lo planteé No fue su culpa, lo sé, no se ha enterado, se puede ver Con sus detalles me enamoré, el solo ojo atento se ve que te ama No le debes querer Boteche a café ¿Cuándo? Ahora Tengo que hablar, me tengo que alejar, necesito pedirte perdón No pienses más, que fue lo que pasó, este es el motivo y la razón Eres mi mejor amiga, quiero que escuches querida Voy a arrancarme este amor ¿Por qué callar es morir? Si no hay amor es fuerte fingir Me enamoré, no puedo decir que lo planeé No fue su culpa, lo sé, no se ha enterado, se puede ver Con sus detalles me enamoré, el solo ojo atento se ve que te ama Le debes querer Oye mi curia Oye mi curia Porque callar es morir Si no hay amor es fuerte fingir, me enamoré, no puedo decir que lo planeé No fue su culpa, lo sé, no se ha enterado, se puede ver Con sus detalles me enamoré, el solo ojo atento se ve que te ama Le debes querer Oh, 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 oh Gracias.